Con la actividad Las 24 Horas del Amor con Francisco, la Junta Franciscana busca vincular al pueblo chocuano a las actividades que se estarán desarrollando a partir del 3 de septiembre. Es para recoger unos fondos para la decoración de la iglesia, esto es únicamente para la parte religiosa, entonces se había perdido esta esencia pero el doctor Ramón Cuesta quiso retomarla y estamos en ella. Hace ya varios años se viene desarrollando esta actividad con muy buenos logros, es que sale la fundación y un grupo de personas, salimos recogiendo la limosna y colocando una banderita franciscana a las personas en la Zulapa. ¿Qué día específicamente ustedes estarán realizando este recorrido, recogiendo esta limosna? El día 3 de septiembre, pero continuamos hasta el 6 de septiembre en esta actividad, pero el día clásico es el día 3 de septiembre, día de la alborada. Salimos con los miembros de la Junta Central y los miembros de la Fraternidad Franciscana que salimos todos, llevamos un suéter donde se está, con este suéter se distingue la Fraternidad Franciscana. El presidente de la Junta Central Franciscana expresó que se viene realizando una programación muy variada y animada para que la comunidad participe. Se espera que de manera pacífica el pueblo quitoseño participe de la programación que se tiene para este 3 de septiembre, la cual es la oportunidad para visibilizar nuestros pueblos. En lo que tiene que ver con la programación de la alborada general el 3 de septiembre, vamos a hacer una ambientación en cada uno de los barrios tradicionales. Allá se van a agrupar a la comunidad, animados con los grupos de chirimía y por supuesto el consejo directivo en el Parque Centenario. Vamos a colocar una tarima para hacer actividades culturales a partir de las 8 de la noche. Tenemos una programación muy especial, vamos a presentar unos videos relacionados a la fiesta, a todo lo que hemos venido haciendo. Vamos a mostrar lo que fue el lanzamiento de la fiesta en Medellín, lo que fue la participación en Barranquilla, de la fiesta franciscana y otros eventos que hemos venido realizando. Y es bueno que la comunidad lo conozca en vivo y en directo, como lo pensamos hacer el 3 de septiembre. Vamos a tener unos grupos de danza, grupos de chirimía, vamos a tener chistes. Es decir, va a ser una programación muy animada, la cual esperamos pues de que nos acompañen. A las 11 de la noche los barrios nos congregamos, todos en el Parque Centenario, donde hacemos una animación. Y a las 12 en punto nuestro párroco de la Catedral San Francisco de Asís nos dirige la oración por la paz, hace una reflexión. Luego las palabras del presidente de la fundación, se entona el himno de la fiesta y luego rematamos con la canción del 3 de septiembre, hace el Camacho. Y nos preparamos para partir, hacer el recorrido por la ruta barrial. Afortunadamente es la tercera elección al frente de las fiestas franciscanas y no he tenido dificultades con políticos. Espera que esta vez no sea la excepción, porque la manifestación cultural no permite que se haga publicidad política, dijo Ramón Cuesta. Nuestra ruta franciscana está patrimoniada, no solamente por la nación, sino por la municipal, por el acuerdo 017 del 2008, donde prohíbe todo tipo de publicidad y obstáculos que no tengan nada que ver con la manifestación. Así pues es que aspiramos que los políticos nos apoyen en ese sentido, de que no hagan esas publicidades políticas durante la ruta, porque nos perjudica. O sea, estamos en un proceso de evaluación y todo lo que nosotros hemos escrito, lo que hemos mandado a los informes, frente a la ruta, frente a la manifestación, pues se tiene que ver palpado durante la realización de la fiesta. Así pues es que aspiramos de que tener el apoyo de todos los políticos, hay mucho espacio y mucho tiempo para hacer la política y aspiramos porque la gente que viene, los turistas nacionales e internacionales, ellos vienen a ver la cultura, no vienen a ver afiches, no vienen a ver pendones, no vienen a ver nada relacionado a la política y no a la cultura. Así pues es que esperamos de que nos acompañen en eso. El presidente de las fiestas aprovechó la oportunidad para manifestar que se tiene abierta una convocatoria para las personas que tienen conocimiento o vocación en disfraz, comparsa y arco, para que puedan participar como jurados. Sí, estamos abriendo la convocatoria para que las personas, los gestores culturales que tengan vocación, que tengan conocimiento del área para calificación del disfraz, el arco, adorno de calle, las balsadas, comparsa, presenten su hoja de vida hasta el 10 de septiembre para luego hacer la selección, para que nos acompañen definiendo los ganadores de cada una de las modalidades que están primitivas en la fiesta franciscana. Información con José Kleiner Palacios para CNS Noticias.